Ya ha llegado el momento de tratar algunos temas de interés para todos ustedes, porque ustedes saben que el dominicano Marino y Pedro les encanta lo que es la política y también el deporte, pero hoy vamos a hablar de política. Y para ello tenemos al ingeniero Octavio López, que es secretario de Minería de la Fuerza del Pueblo y exdirector de Minería. Le damos la bienvenida a este matutino Su Mundo. Por cierto, con el sé que hablar temas. ¡Santiago, Santiago! ¡Santiago! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Qué placer mío estar con ustedes tres aquí en este Mundo Su Mundo! ¿Y esa es cierre de campaña? ¡Ah! Así que lo estamos tipificando. Bueno, yo mismo me quedé, yo he ido a muchas actividades políticas y como es un acto donde se iba a juramentar unos cientos de personas, yo pensé que no iba a haber un acto de esa naturaleza y yo fui uno de los primeros sorprendidos de ver este estadio, esta arena del Cibao, con las graderías llenas, el tabloncillo lleno y los parcillos intermedios de conexión horizontal totalmente llenos de gente parada y afuera, que no pudieron entrar, una multitud de gente. Yo no quisiera dar cifras, pero en la arena caben 8.700 personas sentadas, sin contar lo del tabloncillo y sin contar lo que están parados, más lo que estaban afuera. Las estimaciones mías podrían ser que ahí fueron unas 15.000 personas a esa actividad. Y óigame, en este tiempo y en estas circunstancias de la situación del país, hablar de una cantidad de gente así es extraordinario. Pero para mí lo más importante, además de la movilización de las personas que hubo, fue esa juramentación, diríamos, atípica. Gente del gobierno, gente pegada de la teta, de la vaca, como decimos en nuestros campos marinos, que se juramentaron, que hicieron juramento en la causa, en la causa de la fuerza del pueblo. Y ver gente de la envergadura, un síndico, óyeme, no está pegado. Eso es algo, mira, yo lo digo, nunca visto en la historia política de nuestro país. Según me dijo un pajarito ayer, de que supuestamente ustedes llenaron el lugar, de que con personas que fueron de aquí para allá, con miembros de la fuerza del pueblo. No, bueno, si van a inventarse. Supuestamente. Los secretarios, los vicesecretarios y la gente de la dirección central. Pero ¿cuántos somos? En comparación con las cifras. Eso fue del área del Cibao, alrededor de Santiago. Había que ver la movilización de la gente a pie, en las calles de Santiago, alrededor, caminando hacia el encuentro. Mira, tú sabes que siempre se van a inventar muchísimas cosas para reducir el impacto que está teniendo la fuerza del pueblo. Pero un amigo mío ahorita me decía, Este es un gobierno que está, bueno, Leonel lo dijo, mucha espuma y poco chocolate. Pero a mí me gusta más la frase italiana. Sí. Mucho humo en la parrilla, pero sin carne. Sin carne. Que uno escucha, mucha espuma y poco chocolate. Exacto, es lo que Leonel usó allá. Yo no sé si es una estrategia de ustedes, pero de verdad que yo, retomando lo que decía al inicio, se ha visto pocas veces que gente que está en el gobierno renuncie para irse a un partido de la oposición que no está en el gobierno. Y supuestamente sin probabilidades. Yo no sé si es invento o es parte de la estrategia, pero ya cuando se mientan de figura como alcaldes, que se van, porque sí sabemos de los alcaldes que el PRM sí le ha comprado a la gente del PRD, que lo han dejado vacío. Sí, sí. Han atacado al PRD de tal manera que han dejado al PRD sin sus alcaldes, prácticamente. Pero tú escuchaste la frase final del síndico del PRM, como dijo, este mensaje va para el Palacio Nacional, por su altanería, por todo, describió una serie de inconductas políticas, que así es que hay que llamarle, es para afuera que van, se lo dijo a la franca. Pero para mí hay una cosa, un detalle importantísimo, importantísimo. Leonel escogió el escenario para cuestionar la inactividad, la incapacidad, la inacción de este gobierno. Fíjate, un gobierno, como dijo Leonel, que ha recibido 500 mil millones de pesos y 23 mil millones de dólares. Alguien en este país puede mostrar una obra significativa que hayan hecho. El presidente está inaugurando obras del sector privado, dando un primer picazo, haciendo retazos. La autopista Duarte está llena de retazos. Es algo muy rocoso, muy novedoso. A los hoyos le ponen pintura alrededor amarilla, para que tú lo veas, pero no lo tapan. Y Leonel se posicionó para decir todo lo que se hizo en su gobierno en Santiago y en la región. Y para muestra la misma arena del Cibao, que la hizo el presidente Leonel Fernández en su gestión. O sea, estamos hablando de un gobierno que tiene demasiados flancos de debilidad. Y han escogido instrumentar unas encuestas que lo que dan es grisa. Grisa, para no decir que le da pique a uno que exista un gobierno que se crea, a menos que esté pensando en hacer cosas que no sean el respeto a la democracia, poner encuestas de esa naturaleza. ¿En qué lugar tiene el presidente Abinader 70% de aceptación? Yo quiero que me digan dónde es, porque yo ando circulando en las calles, yo soy profesor, y yo conozco la voz de los estudiantes, que son los menos incidentados por el accionario de los políticos en cuanto a la vivencia y la credibilidad. Y yo conozco la voz de los estudiantes como que están... El líder, le dicen a Leonel. El líder. El león. Cruz el león. Sí, señor. Ingeniero, mire, por el tema de lo que usted acaba de decir, el de que el presidente Luis Abinader tal vez no tenga ese 70%, ¿verdad? Que es lo que se ha estado presentando. La semana pasada salió una encuesta donde el presidente de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, está por encima de Luis Abinader. Está, creo que un 36 o 37%, me parece que fue. Y el presidente Luis Abinader un 35%. Sin embargo, por esta encuesta, supuestamente fue agredido el diputado de la Fuerza del Pueblo, Tobias Crespo. ¿A qué me refiero? A que han sacado unas informaciones diciendo de que a él incluso le habían quitado la visa, por X o X información que se habían como presentado. Lo cual él desmintió y dijo que por esa encuesta y por las acciones que está haciendo la Fuerza del Pueblo, pues hay una campaña negativa en contra de algunas figuras de la Fuerza del Pueblo. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, eso se llama en el largo popular desesperación. Cuando tú... Mira, yo siempre he dicho en política, tú tienes que promover tus hechos. No lo que tú piensas ni lo que tú deseas. Porque una cosa es lo que tú quieres, lo que tú anhelas, y otra cosa es la realidad objetiva. No hay condiciones para que esta gente se reelijan. No entendieron que la reelección es producto de un bienhacer, de obras palpables y mostrables a la comunidad. Que el pueblo sienta que es un gobierno que ante la cantidad astronómica de haber perdido 500 mil millones de pesos y 23 mil millones de dólares, en algún lado tiene que haberse la inversión. Lo está llevando a la desesperación. Y van a hacer eso y mucho más. Nosotros estamos esperando que vienen en vestidas peores de ahí. Pero eso es producto de la desesperación. Y el pueblo lo sabe y el pueblo percibe. ¿Cuáles en vestidas peores? Ustedes saben ya de informaciones que están tramando en contra de ustedes. Mira, se habla de reuniones secretas entre partidos de oposición con el gobierno para buscar ciertas alianzas, ciertas impunidades. Mira, vamos a dejarlo ahí. Los hechos van a hablar. Los hechos van a hablar. Ahora, la fuerza del pueblo está empoderada del espacio que el propio pueblo le ha dado. La fuerza del pueblo está en la definición misma de la sociedad dominicana. Esta es una sociedad fuerte. Una sociedad que no se doblega ni ante mentiras, ni ante amenazas, ni ante cualquier embestida de cualquier naturaleza. La historia no lo ha demostrado. El último referente inmediato era un señor empoderado en el poder que quería perpetuarse, que utilizó todas las artimañas queriendo transformar la constitución. Danilo Medina, su hermanito del PLD, su hermanito del PLD. Bueno, yo a ese no lo siento, mi hermanito. Porque el hombre que decide hacer todo lo que él ha hecho en política, se encamina hacia el zafacón de la historia. Y yo no quiero ese lugar. Yo quiero trascender. Y no solamente en la historia, yo quiero trascender a la vida compartida con Dios, que es el cielo. Amén. Amén. Lo más grande es eso. Sí, con esas expresiones suyas, usted está descartando cualquier tipo de alianza, entonces. No, no. Sí, pues usted dice que... Yo descalifico a Danilo Medina. Ah, ya Danilo. Debería estar en un lugar donde no lo vean. Pero me da la impresión que él no tiene vergüenza. Pero con la base no. No, no. pero lo estamos recibiendo por día lo estamos recibiendo por día el acto de San Francisco de Macorí a quien se juramentó al presidente de la dirección municipal de San Francisco de Macorí confesó como es el espíritu del peledeísta de la base que tenía su corazón siempre pendiente Leonel Fernández y eso es lo que tú le oyes a todos los peledeístas no es que Leonel es mi líder pero entonces como va a haber alianzas si con el presidente del partido a Danilo Medina hay un choque mira yo no identifico un choque yo estoy dando mi punto de vista no lo digo por usted sino también por algunas elecciones que hay con miembros de la fuerza del pueblo y para mí es un secreto que entre Danilo y el doctor Leonel Fernández hay una situación por eso él se fue al partido es inexplicable la actitud que Danilo asumió con Leonel Fernández es inexplicable un tipo que te lleva al poder porque todos sabemos como estaba posicionado para el 12 estaba por debajo de Hipólito Mejía y nunca olvidaré y lo voy a decir públicamente en la casa de mi hermano José Rafael Vargas atención país sentado enfrente a Leonel Fernández para el 12 que me dijo a mí personalmente por un asunto que él y yo habíamos conversado me dijo Octavio tenemos que tirarnos a la calle a ganar las elecciones o sea un presidente que diga esa expresión y que lo transfiera en hechos como lo hizo que se tiró a la calle que dividimos al país que responsabilizamos a fulano 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 del este del norte del sur de todos los puntos cardinales del país y que saliera con esto desde la asamblea nacional en el 2013 ustedes recuerdan el tema que escogió eso fue lo que pasó en Juan Dolio fue esa la que pasó en Juan Dolio no, no en la asamblea nacional sí que comenzó con el tema precisamente el 97-3 de la barra eso es una denuncia irresponsable que eso es parte de lo que el tribunal de la historia le tiene a Danilo lo de Quirino supuestamente lo de Quirino todo eso para darle las costillas los fuertazos que se merecen miren yo creo que hay un crecimiento evidente en la fuerza del pueblo pero no podemos subestimar al presidente Luis Abinader y hay que aclarar Lorena que yo no dudo de que el presidente Luis Abinader tenga un 70% de credibilidad él como individuo como figura del partido como figura o sea los números de él separado del PRMD yo pienso que siguen teniendo cierto nivel de aceptación no así la organización del PRM porque tienen un grupo de funcionarios y ministros que le han dado la espalda al país con sus raras excepciones yo no pienso como anda la recuesta pero yo pienso que él está un poquito cercano eso no quiere decir que a la hora del mental colectivo a la hora de una elección él tenga ese 70% no, no, no mira hay que estar claro el responsable de la casa es el papá el responsable del gobierno es Luis Abinader toda esa vaga bombería que ha pasado es el culpable el pueblo no puede decir que Luis Abinader era un cacho bueno no, bueno no bueno para nada bueno para que se vaya a donde tiene que ir el PRM a la oposición ahí es que ellos son buenos en la oposición en la oposición fabrican milagros y en el gobierno todos los que ellos creen que se puede hacer lo hacen sin tomar en cuenta las leyes sin tomar en cuenta la constitución y sobre todo sin tomar en cuenta la real necesidad del pueblo dominicano Luis Abinader es responsable de todo lo que ha pasado en este gobierno y sobre todo de las actitudes que ha asumido vamos a empezar que pasó con el ministro de educación le han dado una explicación a este país porque sacaron eso no era un fenómeno ese no fue el que produjo el triunfo del PRM y lo sacan sin explicación lo mandan mira vete aquí como que fue el cargo supuestamente iban ministros sin cartera pero supuestamente era porque ibas también ser el jefe de campaña pero no se le ha visto ninguna pluma por ningún lado de que no se sabe ahora donde está ahora mismo ajá entonces que pasó que pasó porque no le explican a este pueblo que fue que escándalo que escándalo económico hay ahí adentro vamos a ver el ministerio de salud pública las denuncias que han habido de los centros de salud del este lo que hubo en la cama tú recuerdas Marino que ese tema lo hablamos tú y yo las camas en aso sin colchones pacientes acostados son rumores ingeniero son rumores son rumores yo vi fotos son rumores son rumores o sea tú te pones a analizar tema por tema qué ha pasado con el campo dominicano este es un gobierno que ha promovido los inversionistas de importaciones de alimentos no la producción nacional la ha descuidado la producción nacional y si tú yo me estaba riendo con el precio del plátano en el campo está 18 aquí en la ciudad cómo le están vendiendo 35 y 40 y en Maduro 25 lo que es la base yo soy platanero la base de la alimentación de este pueblo ese manguto lo diga se están jugando con el estómago del pueblo y se creen se creen a que el popis presidente que tenemos que él está muy bien colocado que tiene muy buena valoración este pueblo sufre con el estómago el que le pone a sufrir el estómago lo pone a actuar en contra de quien provoque ese sufrimiento yo creo que a Luis Abinader le van a dar la sorpresa de su vida porque ellos creen que están bien pero este pueblo le va a decir cómo es es para afuera que van como le dijo el propio por remedio ayer en el estadio en el estadio de la arena usted está abusando de que se van se van eso es el voz populis usted está abusando ya porque decir Leonel allí en pleno Santiago que Luis Abinader ha hecho nada yo pienso que exagerar un poco yo quiero ver qué es lo algo que han hecho si no es nada dónde está el algo yo me da risa vuelvo insisto en la autopista Duarte los retazos que le han puesto al autopista Duarte ya está lleno de ondulaciones en meses se ha dañado en lo que ha reparado pero usted no va a hacer cierre ya de campaña porque es un adelanto ya bueno nosotros vamos vamos a seguir afiliando al pueblo vamos a seguir creciendo porque mira en mi experiencia política en tu provincia marina en Sánchez Ramírez en los operativos de afiliación que se ha hecho yo me he dado cuenta que la gente está esperando a la fuerza del pueblo para salir a recibirlo la gente salía de las casas con su cédula en la mano inscríbanme inscríbanme en varios pueblos nuevos marinos que era un baluarte del PRM la gente salió a las calles a dar las cédulas para que lo inscribieran Ingeniero gracias por haber estado con nosotros como siempre con ustedes siempre es agradable conversar muchas gracias a ustedes por invitarme ustedes yo lo declaro hermanos perfectos pero claro usted de nosotros no